El fútbol da muchas vueltas y las historias de los futbolistas a veces dan giros inesperados, ya sea para bien o para mal. En México, un jugador alcanzó la gloria, ganó campeonatos e incluso compartió un mundial con Lionel Messi. Sin embargo, ahora trabaja como mecánico. Se trata de Paul Aguilar, quien conquistó cinco campeonatos en el fútbol mexicano con el América e incluso estuvo en la órbita del Barcelona de la Liga Española. Fue seleccionado nacional y mundialista, sin embargo, su vida dio un giro inesperado. Luego de casi 10 años formando parte de las filas del América, la directiva le dio las gracias porque no accedió a reducir su salario a menos de la mitad de lo que ganaba. Aunque Paul Aguilar, que se hizo popular por sus icónicos festejos, mencionó en más de una ocasión que se sintió decepcionado por la forma en la que salió del América. Sin embargo, siempre estaría agradecido con el club. El debacle del capitán. Paul Aguilar logró hacerse de la Capitanía del América y un lugar indiscutible en la selección mexicana, al grado de disputar los mundiales de Sudáfrica 2010, donde enfrentó a Argentina y Brasil 2014, donde se midieron ante la Canarinha. Sin embargo, en 2020, el entonces estratega de las Águilas, Miguel Herrera, le informó que ya no entraba en planes, por lo que quedaba como jugador libre. Opciones de generar dinero. El caso de Paul Aguilar no fue como el de otros ídolos que es pretendido por más de un club, pues en la Liga MX no aparecieron ofertas por él y en la MLS de Estados Unidos tampoco encontró cupo. Fue entonces cuando decidió poner un taller mecánico ubicado en la frontera de Ciudad Juárez, donde hasta la fecha repara autos usados para después ponerlos en venta, mientras sigue en espera que surja una oportunidad de volver a las canchas de fútbol. ¡Gracias!